No es lo que se dice que los policías se van a retirar, no es así, sino que hay una resolución en las Naciones Unidas de la cual hay unidad del Estado ecuatoriano de quienes son los encargados de la rehabilitación social, de los privados de libertad, quienes tienen que estar custodiando los predios donde ellos están dando sus penas. Nosotros como Policía Nacional, dentro de nuestra misionalidad, tenemos la custodia y la seguridad de los exteriores de los centros penitenciarios. Entonces lo que estamos haciendo es cumpliendo esta recomendación de Naciones Unidas a través de la Comisión de la Tortura y ningún policía va a ser retirado del Turing. Ellos se van a mantener ahí en la cárcel, pero realizando el servicio en los exteriores hasta filtro uno con la finalidad de que si por parte de las PPL existe algún tipo de alteración en el orden público, la Policía Nacional tenga su equipo de reacción inmediato. Quienes son aprehensores en su momento no podrían ser custodios, en primer punto. Segundo, que quienes son los encargados de la rehabilitación social son los que tienen que custodiar y tener estos procesos de rehabilitación social para los privados de libertad. Nosotros somos una entidad de apoyo porque nos corresponde la seguridad ciudadana y el orden público. Por eso les indico que si en su momento los policías no van a abandonar la seguridad en la cárcel del Turing y en ninguna cárcel a nivel nacional, pero nos vamos a mantener vigilantes en los exteriores a partir de filtro uno, que es lo que nos corresponde. Ahí está la normativa, tenemos la reglamentación también que se ha podido coordinar y está vigente con la SNAI, entonces vamos a dar cumplimiento a eso. Sin temor a equivocarme, son más de 260 policías que están, pero sin embargo de ello los que están fijos para el servicio en el Turing como contingencia penitenciaria. Pero sin embargo de ello nosotros como Policía Nacional tenemos nuestra planificación operativa con un plan de emergencia contingencia y un plan de seguridad que hay que seguir. En caso de que se requiera mayor presencia policial, nosotros acá con el comando de la subzona de la SUAI tenemos ya nuestros niveles de reacción. Iniciaríamos con el personal que está prestando servicios en el Distrito Cuenta Sur, se irán sumando las unidades especializadas y también el personal del Distrito Cuenta Norte. De ser necesario y alguna otra situación con mucho más personal especializado, se tienen las coordinaciones realizadas para poderlos ir trayendo de las provincias aledañas y de ser factible desde la ciudad de Quito mismo para las unidades de mantenimiento del orden y los equipos tácticos que nos den mayor certeza y mayor firmeza en nuestros procedimientos.